Bueno, hoy acá en el taller estamos haciendo el sorteo de la rifa final 2015-2016, donde el primer premio son 47.000 pesos, el segundo 6.000, y del tercero al quinto son 2.500. Bueno, así que vamos a comenzar con el primero para que todos tengan la posibilidad de ganarse los 47.000 pesos. El primer premio con el número 152 lo ha sacado el señor Héctor Noli. Ahora vamos por el segundo, que es una orden de compra de 6.000 pesos. El segundo premio con el número 494 lo ha sacado la señora Marta Farros. Vamos por el tercer premio. Con el número 943 lo ha sacado el señor Oscar Rebagliati, una orden de compra de 2.500 pesos. El cuarto premio por una orden de compra de 2.500 pesos lo sacó la señora María Cárdenas. Vamos por el último, a ver. El quinto premio por una orden de compra de 2.500 pesos lo ha sacado el señor Vera Ramón. Desde ya muchas gracias, porque gracias a la cobración de la comunidad nosotros podemos seguir funcionando en el taller. Gracias por todos los que compraron la rifa y bueno, feliz año para todos y bueno, nos vemos en la próxima rifa que va a salir de otro poquito.